Hola, ¿qué tal amigos? Qué gusto me da saludarlos en este sábado para platicar del universo WWE. Les recomiendo que se pongan cómodos y ¿qué les parece si empezamos repasando lo que ocurrió el fin de semana pasado en WrestleMania 37? Ahora sí, vamos a la noche posterior de WrestleMania, la noche de la cruda, como yo le digo. Empecemos con Raw y con la reina Sherlock Flair. Llegó Sherlock Flair y la lucha culmina con descalificación. Pero bueno, cambiemos de tema y vamos con The Miz que aparece junto a The Demian Priest. Lo dice todo, esto no se va a quedar así. Pero bueno, hay buenas noticias ya que Iba regresó después de siete meses de ausencia y volvió junto a Eric, trayendo de vuelta a The Viking Ride. Yax y Shaina Butler se llevan la victoria por conteo fuera ya que Mandy y Dana decidieron irse. Para finales, ¿sabes qué? Apareció. Enter se lleva la victoria en un buen combate y retará nuevamente a Bobby Lashley ahora en WrestleMania Backlash por el campeonato de WWE. Y esta historia continúa. Pero bueno, después de haber visto el mejor resumen de lo que sucedió el lunes en Raw, que les parece si nos vamos a ver los mejores cinco moves. Como dices, también para que Bad Bunny se haya podido lucir, tenía que, o sea, necesitaba a dos rivales como fue la victoria en un rápido pero muy buen combate. Que algo me dice que este feudo va a continuar. Cambiando de tema y como ya se había anunciado, esta noche habría lucha por el campeonato de parejas de SmackDown, donde los campeones, los Dirty Tucks, Dolph Ziggler y Robert Root se enfrentarían a los Street Profits. Dolph Ziggler y Robert Root siguen siendo los campeones de parejas de SmackDown, pero bueno, ahora vamos a...